Deportes Con transiciones Creo que en el primer tiempo se vio más Y el segundo lo manejamos de otra manera Quizás no encontramos tantas transiciones Pero sí tuvimos un poco más de tenencia Y bueno, después llegó el gol Que creo que fue merecido Creo que es muy justo el resultado No recibimos situaciones de gol prácticamente Contra un gran rival De muy buenas individualidades Y sí tuvimos muchas Más allá de que por ahí Fueron más visibles las que atajó Espínola Tuvimos muchísimas aproximaciones Casi hasta el borde del área chica O centros ya en alturas Cerca del arco Y no lo pudimos cerrar Pero analizando lo que se buscaba En este partido Lo hicimos de muy buena manera Y obviamente contento por lograr el resultado Y por seguir En levantada Le dije recién En el vestuario Que este no es el techo De este grupo Hola propio Andrés Número Para la RCC Bueno En los últimos partidos nacionales No han cajado goles Que es algo importante Y en la corona de hoy Bueno Quizás el equipo rival No creó muchas ocasiones Pero su equipo igual Se comportó bien en defensa Evitando cualquier tipo De la próxima semana ¿En cuánto es importante Ese aspecto del equipo? Es importantísimo Importantísimo Porque también Nos lo pusimos como objetivo De terminar en cero Y bueno Dos partidos seguidos Terminando en cero Es muy bueno Para la confianza De todo el equipo Y es importante Porque te da la posibilidad De conocer un gol Y de otro partido Como dijo el compañero Ganarlo Porque tu arco está en cero Así que es importantísimo Hacerse fuerte En esa situación